Universalizar el servicio de atención temprana es uno de los objetivos del gobierno regional y en la mejora de las condiciones para las personas con discapacidad, Emiliano García Paje adelanta Vamos a poner en marcha en esta idea de universalizarlo para todos los discapacitados en la región tres nuevas unidades que nos serán en Guadalajara, en Cuenca y en Talavera de la Reina. El presidente que ha sido hoy testigo del nacimiento de la mesa del tercer sector en Castilla-La Mancha. Nacemos con la misión de coordinar las actividades de todas las entidades buscando una cohesión interna, una estrategia común y una capacidad real de interlocución externa a través de una voz unitaria. Una voz que dé respuesta a las necesidades de todos, especialmente de los que lo tienen más difícil. Por eso una de las principales demandas de esta mesa que forman cerca de 500 entidades del tercer sector en la región es la de aprobar la ley que regule al colectivo, una futura norma en la que el Ejecutivo ya trabaja y de la que habla García Paje. Me siento realmente muy contento en que podamos avanzar en una ley moderna, en una ley vanguardista. Porque la recién constituida mesa será uno de los grandes interlocutores para la redacción de esta ley. A nivel nacional, el tercer sector lo componen 29.000 entidades, con 645.000 trabajadores y cerca de 1.300.000 voluntarios. Un auténtico pilar para una sociedad que quiere avanzar incluyendo a todos. Con esta mesa estaremos más cerca de ese sueño.